¿Qué es el Instituto Veracruz de la Cultura y la Fototeca de Veracruz? ¿Qué es el Instituto Veracruz de la Cultura y la Fototeca de Veracruz de la Cultura y la Fototeca de Veracruz de la Cultura y la Fototeca de Veracruz? Si es importante conservarlos, pues son parte de la memoria familiar y en algunos casos hasta de segunda o tercera generación. Para esto necesitamos materiales muy básicos, muy básicos porque los podemos encontrar en las papelerías. Entonces, iniciamos con la goma. La goma es una goma Mars Plastic de la marca Sterlet que tiene como base adhesivo silicón. Es muy importante, ¿por qué? Porque no deja residuos sobre el material y básicamente lo ocupamos para limpieza mecánica. Antes, utilizábamos este tipo de gomas que es la goma Migajón, la goma Escolar, pero tiene base adhesivo látex y entonces deja, aunque uno sacuda muy bien la superficie de la fotografía, deja residuos. Y esos residuos a la larga pegan a la fotografía el papel de guarda. Entonces, no es muy recomendable porque a la hora de desplegarlo podemos perder parte de la imagen. Otra de las herramientas básicas que necesitamos es una brocha, una brocha de pelo de Marta. Que yo les recomiendo que la compren donde hay pinturas, una tienda de pinturas. Más que en una papelería o en artículos de ingeniería o de arte. Porque es más barata y es muy similar, es el mismo material. Esto sirve para quitar, pues básicamente, pelo. Y otro que mucha gente considera que no es indispensable, pero yo sí considero que es muy importante. Y no se evitara muchos tropiezos a la larga. Es esta perilla. Las hay más grandes, es un sacaflemas. Y básicamente la usamos para echar aire sobre el material. Muchos consideran que es mejor soplar la imagen. Pero eso también deposita gotículas de saliva dentro del material o sobre la fotografía. Lo cual, con las esporas de hongo que hay en el ambiente, en el aire, siempre hay esporas. A la larga causa como un caldo de cultivo sobre el papel y empieza el deterioro por hongos. En este capítulo vamos a ver una de las formas de identificar deterioros muy básicos que siempre hay. Y continuamos. Sobra decir que necesitan conseguir unos guantes, no porque vayan ustedes a contagiarse de algo, sino porque básicamente el material que limpien se va a hacer una guarda o se va a regresar al álbum. Cosa que yo no considero muy buena, porque hay algunos que están muy deteriorados, como el que vamos a ver, por ejemplo. Y este, causa más daño. Limpiarlos y volverlos a poner, es como, no sé, raro. Pero bueno. Entonces, nos ponemos los guantes e iniciamos lo que es la intervención de un álbum fotográfico. Para este caso me voy a ayudar de un álbum que trajeron para que se hiciera una intervención y quien lo trajo deseaba hacerlo o aprender ella. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo y de COVID ya no se pudo continuar con este tutorial. Vamos a procurar siempre una superficie limpia o lisa para poder trabajar sin complicaciones. En este caso es un álbum, como les decía en el capítulo anterior, un álbum de tapa gruesa de cartón. Cartón generalmente es mina gris, en el cual vemos deterioros por hongo. ¿Sí se ven? Se ven deterioros por hongo, que también afectaron a la parte del almacenamiento de fotografías. Aquí podemos ver que hay una hoja que tiene su plástico y que ya se trajo parte de la emulsión de la fotografía. Ahora, ¿qué encontramos en un álbum de este tipo? Luego, encontramos básicamente fotografía en blanco y negro, como esta. Como esta. Encontramos también fotografía en color. Como es este caso. Está adherida. ¿Cómo la vamos a quitar? Necesitamos una herramienta que se llama espátula. Nosotros aquí consideramos las espátulas de proceso dental. Son muy útiles, son baratas. Aunque una amiga me acaba de informar, o me acaba de decir un tip también. Donde se ponen uñas de acrílico, donde compro un material como la acetona, las uñas, los brillos y todo esto. También hay unas espátulas que funcionan perfectamente bien para esto. Y son muy baratas. El caso es no tratar de arrancarlo con las uñas o los dedos. Y les voy a enseñar cómo. Permítame un momento. De este tipo de materiales que se le habla. Son espátulas de exploración dental. Esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque introducimos parte de la espátula y vamos levantándolo poco a poco. En algunos casos, por ejemplo, como este. El álbum. Todas estas líneas que ustedes ven aquí son adhesivos. Son adhesivos inorgánicos, similares al pegamento del masking tape. Entonces, introducimos poco a poco la lámina. Digo, la espátula. Y vamos levantando la imagen poco a poco. Ahí ustedes oyen cómo se va perdiendo la adherencia. No forzamos nada. ¿Por qué? Porque a la larga podemos dañar la fotografía. También hay otro método que es el método húmedo para quitar estas imágenes. Y se usa básicamente carboximetil celulosa o otro elemento químico que se llama acetato de amilo. Yo procuro no trabajar con ellos a menos que sea estrictamente necesario o indispensable o que ya no me quede de otra. Pero si tienen paciencia, porque esto es una labor de paciencia, mucho tiempo. Vamos quitándolo poco a poco. La idea es pasar por el soporte, por esta parte, pasar la espátula así. No tratar de levantar la imagen. Si ustedes se dan cuenta mecánicamente, yo nada más estoy pasando la espátula sin forzar. Porque si yo forzo, rompo papel. Y tampoco estoy tratando de jalarla directamente porque si no doblo la imagen, y la puedo craquelar. Entonces, poco a poco voy despegando. Afortunadamente, esto no es un caso muy grave. No hay mucha adherencia. Y ya tengo la imagen despegada. ¿Por qué es importante tratar de despegarla con mucha suavidad? Por esto. Hay algunas ocasiones en que la base de la imagen o la información de la imagen la tenemos en la parte posterior. Aquí tenemos fecha y qué acontecimiento fue. 12 de diciembre con socorro. Tres años, ocho meses. Y esta es la imagen. Esto es muy importante. Antes no había un sistema de catalogación, digamos que usara casero. Entonces, cada quien tenía así como la forma de guardarlas y tenerlas. Este es el segundo proceso que encontramos en el álbum. Y es un proceso de color. Básicamente es un proceso donde ya vemos que se empieza a deteriorar. Se empieza a poner magenta. Va hacia los magentas, es decir, los rojos. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un proceso. Los procesos de color no son estables. Son totalmente inestables. Y siguen deteriorándose. Ya veremos más adelante. Esto fue hecho en los 73. Pues sí. 70, 75, 80 incluso. Era el proceso. Incluso hay procesos de este tipo, color, que no permiten la limpieza por medios como, por ejemplo, agua destilada y alcohol isopropílico. Al 70-30. No permite. ¿Por qué? Porque se empieza a deteriorar. La base fotográfica, el sustrato. Una cosa que no mencioné al principio. Y que también es, digamos que de las básicas de inicio. Es tomar una imagen. De cómo se encuentra el álbum fotográfico. Desde el momento en que caen nuestras manitas. ¿Por qué? Les explico. ¿Por qué es importante? Porque en determinado momento, nosotros al momento de intervenir este álbum, lo vamos a descontextualizar. ¿Qué es descontextualizar? Perder el orden de las imágenes. Así es que si yo tomo una fotografía de cada página, puedo tener como una referente o un referente de cómo estaban las imágenes y tal vez hasta su temporalidad. Este inicia en el 69, 73, 75, 78. Como vemos, es un álbum que tiene una disposición cronológica en sus imágenes. Y así avanza. Entonces, todo tiene un orden. Hay veces las abuelitas o los abuelos o los padres le daban un orden, no sé, pues el álbum del hijo mayor. Punto. El álbum de las fiestas familiares. Otra, ¿no? Y, o de los sucesos importantes, bodas, este, no sé, cada quien tenía su orden. Pero otros metían todas las fotos conforme iban saliendo las fotos. Ah, el viaje a Cuernavaca. Pun. Ah, este, la llegada del primer nieto. Ahí está, ¿no? Entonces, también hay que respetar ese orden porque si no, perdemos el contexto del álbum, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que ya hacemos es tomar fotos, después identificar los procesos. Aquí tenemos en este álbum varios procesos, algunos muy afectados, por ejemplo, este, que es una imagen que ya está pegada. Por la misma humedad se va pegando. Esta humedad que guardó el álbum en esta parte de, en esa esquina inferior izquierda, afectó mucho todas las fotografías que encontramos aquí. Aquí podemos ver otra que tiene hongo. Esta esquina está muy dañada, otra que está deteriorada del soporte y se puede rescatar parcialmente. Y así nos vamos a ir a ver, viendo. Cada álbum tiene una problemática muy diferente. En este caso, son álbums de fotografías. Veamos si tenemos un álbum de tarjetas postales, por ejemplo, como este. Este yo no leería absolutamente nada. No sé cuántos años tenga, calculo que tiene más de 90 años este álbum. No tengo fecha desgraciadamente. Pero yo lo único que haría para tratar de conservarlo es mantenerlo libre de polvo. Porque aunque no lo crean, los álbumes se empolvan. Por muy guardados que estén, también hay otra situación. El papel, la celulosa del papel, más bien el ligante de la celulosa que hace el papel, se va degradando y empieza a soltar pelucilla. Y esa pelusa afecta al soporte fotográfico. Entonces, todo este tipo de cuidados, muy básicos, obviamente. Ya si quieren un curso especializado, yo les recomiendo que nos hablen. O si tienen alguna intervención que hacer, nos hablen. Les podemos dar guía. Igual tenemos aquí este, pues el servicio de consulta de fotografías. Para conservar sus fotos, ¿no? Sus álbums también. Esto es recomendable hacerlo periódicamente. Digamos, cada seis, ocho meses. ¿Por qué? Porque hay un insecto que es conocido como el pescadito de plata. Que es tremendamente nocivo para todo lo que es papel. Se lo come. Miren. Estos son los residuos que cayeron nada más de ahorita de abrir el álbum. ¿Se observan? Voy a deshacer de ellos para allá. Para que no me los termine yo tomando. Bueno, ahora, si tienen o pueden conseguir una brocha de pelo largo. Esta. Y como esta. Son muy útiles. Otro tipo de intervención que podemos hacer, ya sobre el material, es que una vez que tengamos, vuelvo a sacar mi colección de fotografías para hacer, pues, didáctica la charla, ¿no? En este caso tenemos varias fotografías. Muestro algunas. Y explico el proceso para que también lo conozcan. Estas fotografías son plata gelatina. Es un proceso, digamos, que la mayoría de nosotros conocimos. Plata gelatina. Este, ¿no? Este va para otro. Este también. Este es plata gelatina. Este es coloreado. Es muy interesante. Plata gelatina. Plata gelatina. Y este es otro proceso también, donde existe la plata gelatina, pero está intervenido. Y ahorita les explico qué es la intervención. Bueno, no sé, a ver si alguno de ustedes amables, amables, este, o asiduos a Fototeca, conoce a esta señora. Era muy popular, sobre todo en el área de los portales. Y bueno, este proceso plata gelatina, digamos, que fue el que más se popularizó, el que más se mantuvo vigente hasta la llegada del color, y después del color, la digitalización de la imagen. También, dentro de estos, de estos, pues, ejemplos, tenemos este, que es muy claro, que son ejemplos de deterioros. Nosotros consideramos deterioro todo lo que son dobladuras, craqueladuras, faltas de soporte, como en este caso les quisieron redondear las orillas, ¿sí? También consideramos intervención el, digo, daño, el hecho de que le falte parte de la imagen del soporte, estuvo pegada a un álbum. Bueno, de hecho, yo aquí, en otro tutorial, o dentro de los cursos de conservación que di en Fototeca hace años, le puse papel japonés para consolidar el soporte, ¿no? Por eso es que esto, estas craqueladuras, se doblaban mucho. Y aquí ya están, aquí había una rotura desde aquí hasta acá. Pues, con este papel japonés, ya queda consolidado el soporte. Es una muestra también. Son parte de, de, pues, de la didáctica de aquí. Este proceso también fue muy conocido. Incluso, hay personas que consideran que el sepia, que esta es una fotografía en sepia, no. Esta es una fotografía blanco y negro, que a través del tiempo y por acción del fijador, se van poniendo amarillas. Cuando las fotografías no son, no tienen un proceso bueno determinado, de fijado y de enjuagado, sobre todo, sucede este tipo de deterioros, que es muy común, porque, bueno, sí recordarán algunos de que uno iba a la fotografía y tardaban hasta tres o cuatro días en entregarle la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, tenían que llenar la placa. Segundo, hacerlos revelados. Tercero, hacer las impresiones. Y las impresiones, darles un buen acabado, para que no se pusieran amarillas. ¿No? Mucha gente confunde este tipo de fotografía con este. Ahí está. Mi producción me está diciendo que se ve muy bien. Bueno. Este tipo de proceso es plata gelatina, pero está virado al sepia. Es otro tipo de intervención. O este. ¿Por qué sé que es al sepia? Porque no tiene ni blancos ni negros. Y los blancos son cafecitos. ¿Y se aprecia? Ok. Como en todas o en muchas, la información se encuentra en la parte de atrás y es muy importante. En algunos casos, en tinta, otros casos, en lápiz. O había un lápiz que le llaman lápiz tinta. Que ese es peligrosísimo, porque cuando se humedece, se pone azul o morado. Y entonces podemos perder incluso la fotografía. Ahí está. Esta fotografía ya presenta deterioros como falta de, del soporte, falta de la imagen, dobleces, no sé si se aprecia el hoyo, el hoyito ahí. Ya son deterioros a causa de polillas. También hay otras que llegan con deyecciones de animales. Por ejemplo, esta, este es otro proceso que es blanco y negro, pero esto ya es una intervención. Esto es una intervención. Esta es una tarjeta postal que está intervenida porque los gatitos tienen ojitos de vidrio. Son dos especies de chaquiras que están metidas ahí. Y tienen su moñito. Se darán cuenta también que en las partes negras como aquí, ya se ve plateado. Eso es un proceso que llamamos sulfuración, mejor conocido también como espejo de plata. Le sucede mucho al blanco y negro. En esta parte de aquí también se ve. Es muy notorio con la luz, como rebota la luz. Esos son de los deterioros básicos. Bueno, los deterioros que son muy clásicos son estos. Lo quitan de un marco, lo quitan de un marco para poder tener la fotografía y guardarla y entonces causan deterioro del soporte. Se rompe, se agrieta. Ese es otro deterioro. Ahora, hay uno que nosotros consideramos deterioro pero en realidad es una intervención y esa intervención se llama iluminación. Cuando tenemos una foto así, decimos que está iluminada o coloreada. Bueno, mucha gente conoce. Esta pintada es una foto blanco y negro pintada. Eran como los intentos de crear color a partir del blanco y negro pero básicamente se usaba se usaba óleo o se usaban acuarelas especiales fotografía para poder lograr esto. Tenemos la fotografía en color. Déjenme buscar una. Fotografía en color por ejemplo esta. Esta, donde ya los colores no corresponden a los originales sino están rojizos. Magenta. Magenta es cuando están rojizos. ¿Por qué? Porque el proceso químico del color va deteriorando las tintas. No sucede igual con el blanco y negro. ¿Por qué? Porque es plata. Plata estabilizada como óxido de plata que da el negro y en el color existen las tintas y las tintas se van deteriorando como el tiempo. Se puede corregir este detalle si escaneamos la foto y la sometemos a un proceso de corrección de color con Photoshop. Obviamente lleva tiempo. También este es un proceso de intervención. Este es una postal una postal si no mal recuerdo de la avenida del paseo de la reforma cuando estaba el caballito al inicio del paseo de la reforma y tiene un bello texto caligrafía acompañando a la otra de las cosas que también podemos encontrar dentro de los de los álbums es este tipo de fotografía fotografía de recuerdo donde nos sirve como referencia de viaje o incluso para mandarla como una carta. En este caso quien envía la foto es Manuela y se le envía a Víctor Manuel que es marinero donde le dice que su hijo tiene seis meses y que desea volver a verlo para que él conozca a su hijo. historias de amor enlazadas en una cartita tomada en el malecón del paseo por un fotógrafo de agüitas. ¿Cómo sé qué es el malecón del paseo? Por la vita en la que está sentada ella y por qué ser el cobertizo de sanidad y al fondo podemos ver aquí una parte de lo que es el kiosco La Atlántida que quitaron después de 1916. Bueno, pues básicamente esos son los procesos que podemos encontrar en todos los álbums fotográficos Fotografía blanco y negro Fotografía color Fotografía intervenida Proceso virado a sepia Estos por ejemplo eran muy populares ¿Dónde creen que fue tomada? Pregunto Es como parte de desentrañar la semiótica de la imagen ¿No? Pues bueno seguimos con la intervención La intervención básicamente cuando tenemos imágenes de este tipo es uno es la limpieza La limpiamos En el caso dado o en su caso cuando hay manchas tratamos con la goma de limpiar muy suavemente Siempre tomen la imagen por un lado y hacia afuera la limpien No recomiendo este método cuando por ejemplo hay 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 texto en la parte posterior ¿Por qué? Porque nos podemos llevar el texto con la goma Una vez que ya limpiaron pueden hacerlo más más sutil van viendo cómo se le quita la mugrita porque aunque no lo crean agarra mugre le damos la vuelta y volvemos a hacer este tipo de limpieza con la goma La goma es blanca y si se dan cuenta los churritos salen negros salen cafecitos grises más bien Entonces tomamos la goma siempre hacia afuera siempre hacia afuera ¿Por qué? Porque resulta ser que si nosotros hacemos esto podemos doblar la imagen o podemos romperla La goma se lo trae y si es un soporte que ya está o craquelado o dañado es muy fácil que se rompa y perdemos la imagen Una vez que ya tenemos esto tenemos dos métodos Uno es el soplado o tomamos la brocha de pelo y esto es un poco más mecánico el arranque del interior los dos métodos son muy buenos no les recomiendo soplar soplar sobre la fotografía porque con las gotas de saliva creamos un un soporte propicio para el crecimiento de hongos entonces no es bueno soplarle siempre es bueno tratarla con cuidadito si queremos que nos dure no sé otros 50 70 años las fotografías en color hay que tener siempre el área de trabajo vean nada más lo que salió de una fotografía las fotografías en color si se encuentran montadas a menos que el soporte el cartón esté deteriorado yo no recomiendo que se las las despeguen parte del documento es el montaje y les voy a decir por qué porque también nos marca una época este tipo de marcos fue muy usado en los 80's 90's como foto de recuerdo iban imprimiendo la foto la metían en el marco la pegaban y te la vendían o te la entregaban es parte de la fotografía es parte de la historia de la fotografía en sí es como si nosotros tratáramos de despegar esas albúminas cuando nosotros despegamos estas albúminas le quitamos parte del proceso también y aparte de que dañamos la foto la foto la albúmina tiene la particularidad de que se enrosca inmediatamente en cuanto no tiene un soporte no es recomendable y en algunos casos los soportes también tienen tienen detalle o en el mayor de los casos hay también lo que llamaban el arte aquí ya no se aprecia muy bien pero bueno se verá algo es el nombre del fotógrafo su dirección y en algunos casos llegaba a ser tan sofisticado el estudio que incluso no sé si se logre ver aquí hay un filo dorado este filito dorado era así como como la marca ¿no? el vean el estatus en otros casos con albúminas también tenemos el 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 detalle de que no se ve mucho por desgracia no se ve mucho el 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 fotógrafo gofraba sus cuadros no sé si aquí se alcance a ver cómo está ponchado o está gofrado el cuadro con un poco de arte es como como un marquito a lo arnubo hacia la orilla ¿para qué? para que realce la imagen como un marcado en papel había muchos truquitos algunos muy buenos otros que de plano dejaron de usarse y es el tipo de materia que nosotros tenemos como como base en la mayoría de los álbumes fotográficos en la mayoría de ellos ahora si nosotros deseamos ir más allá de este tipo de limpieza e intervención lo que necesitamos es prepararnos con papel bond porque el siguiente método o lo que seguiría aquí es separar la fotografía del álbum y crear una guarda con datos catalográficos al crear la guarda con datos catalográficos también tenemos que buscar un contenedor para nuestro álbum obviamente guardar las imágenes que hicimos al principio para que tengan un contexto las cuales nos van a decir por ejemplo que esa es la foto 1 del álbum la foto 1 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 y en ese orden vamos a ir quitándolas limpiándolas poniéndoles en la parte de afuera la mayor parte de los datos que tengamos tamaño tipo de proceso si tenemos las fechas si hay inscripciones en la parte posterior también se ponen eso lo veremos en el siguiente capítulo en el siguiente video perdón que son normas básicas de catalogación fotográfica esto con que finalidad miren yo recibí hace años un álbum un álbum de una persona ya mayor que alguien encontró la basura pero esta persona lo trajo a Fototeca y le dije bueno pues está bien pero cuál es el no es que quiero donarlo dije ok sí está bien porque en el álbum había albúminas fotografía blanco y negro fotografía en sepia había también proceso de color y este álbum contenía toda la historia de vida de esta persona desde que su madre estaba embarazada junto a su padre con mostrando su embarazo hasta cuando la señora ya era muy grande de edad no sé qué edad tendría estaba en un asilo de ancianos y a la señora le gustaba pintar el odio entonces fue muy triste para mí fue muy triste que este material se encontrara en la basura porque la mayor parte de las imágenes todas tenían un descriptor en la parte posterior y entonces se pudo haber alguien que le interesara sobre todo la microhistoria esta persona trabajó para la Secretaría de Salud Salubridad y Asistencia Federal viajó estuvo en Veracruz obviamente estuvo en Campeche Yucatán Chihuahua Sinaloa Baja California de lo que yo recuerdo pues la mayor parte de la República Mexicana pero lo importante aquí era todo el proceso que contenía el álbum que era desde previo a su nacimiento hasta las últimas fechas en que fue tomada como en que le tomaron o le hicieron fotografías a la señora traía sus credenciales traía pues obviamente se casó no tuvo hijos este todo un ejercicio historia de vida y eso es lo que privilegian estos 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 trozos de papel contienen en muchos casos la historia de familias completas y yo creo que vale la pena conservarlas nos vemos en el próximo video muchas gracias por su atención chau